Entonces aquí está Seguimos, seguimos, seguimos Se ve medio sucito así Porque estaba lloviendo Parece que tiró polvo Pero por dentro las aguas están súper limpias Súper cómodas No hay casualidad Y son buses nuevos Estas son las pequeñas estaciones En las que ustedes se pueden sentar para esperar el bus Hay cabinas abiertas Y cabinas cerradas Esta es esa, una cerrada Yo acabo de montarme en una abierta Que tenía dos asientos Era la de vestido Con su túnica Y este es el Camp Mall Estamos en la parte de atrás Cerca de donde yo vivo Sí Esta es la zona Ahí está el Salón de Belleza Esta es la zona que yo recorro Por la mañana Por la mañana Para hacer ejercicio Que se han puesto ustedes Bueno Bueno, hoy tienen video Por lo que veo Tienen video Tienen aquí Tienen aquí Es precioso La gente La gente tomando su café Sentado en la parte de afuera Aprovechando el sitio Aquí puedes encontrar Farmacia Restaurante Cafetería Diferentes negocios Y un gimnasio En la parte de arriba Tienen, miren Que bonito Que chulo Ahí tienen otra cabina Y bueno Y bueno Tadeo me estaba pidiendo Como leí en el video anterior Imágenes De aquí De Qatar Y creo que Dentro de unos minutos Se lo voy a hacer llegar Recuerden el personal ahí Ya son casi luego de la tabla Me imagino Que puede llegar en tiempo Y ahí va la otra Guagua Son varias Que va recogiendo Esa es la 314 también Por ahí fue que Salimos ahorita Este es Cerca de mi hogar La parada donde yo Me subí En el metro Metro no La guagua del metro Porque este no es el metro Este es un servicio extra Que tiene el metro Para poder acceder Que las personas puedan acceder Al metro más rápido La inteligencia es divina Y todo está bien organizado Y bien pensado Están construyendo esto aquí Realmente no sé Lo que es el complejo de esto ¿Qué es el metro? ¿Qué es el metro? ¿Qué es el metro? ¿Qué es el metro? No sé construcciones ni espacios gubernamentales entonces si usted ve que en su vídeo hay alguna parte que pueda traerle situación lo pasa rápido o le tiene la grabación y no lo grabó hay personas hablando ahí en Indie así que ya veremos ya estamos detenidos por el traffic light, la luz del semáforo ya, vamos, estamos muy bien entonces seguimos por aquí es como si Lorenzo Daniel estuviera al lado mío es un hotel que queda cerca de la casa varios restaurantes cafeterías, tiendas aquí está la pantera rosa que le quiero comprar a mi mamá está ahí puesta en la cabina por dentro de la tienda a mi mamá no le gusta la pantera rosa pero yo la vi quiero comprarle una chiquitica para que la ponga en la cama y siempre se acuerde de mí que para joderla entonces esto sigue dando vuelta si me hubiera ido a pie para el metro station ya hubiera estado dentro pero no me hubiera podido montar porque no empieza temprano entonces estamos dando la vuelta nuevamente ya ellos empiezan con unas vueltas internas recogiendo a todas las personas que quieren montarse en el servicio del metro y luego entonces la vuelta más grande que la que queda por fuera esto no tiene aquí parada y está recogiendo miren ese auto que bonito Defender yo digo que las luces parecen como si usan digitales los qataríes usan muchas, muchas, muchas camionetas Fran, Sierra, Chevrolet las camionetonas no son las que le gustan a ellos entonces hoy es 11 de octubre día antes de mi cumpleaños Adelie me está invitando a su casa para realizar un almuerzo ya el almuerzo sería pero bueno, ya quedará para mañana y aquí nos estamos moviendo vamos allá, seguimos todo bien delimitado todo bien organizadito todo bien limpio este es el barrio que yo le había comentado en un video tiempo atrás era como un barrio veneciano porque las construcciones yo nunca he estado en Venecia pero las películas que he visto las construcciones son así decía a ti como si fuera tipo veneciano lo único que le falta es las inundaciones en las calles que no, porque no tienen agua de mar mira para allá es muy bonito los autobuses no se pueden parar donde os quieran tienen bien delimitado cuáles son los lugares para parquear es que llevó el sonido es un barrio lo único veneciano lo único que tiene la renta lo único que tiene lo único Estoy todavía pensando Para dónde me voy Si para el Lulo Para el Safari Para qué tienda Me voy Me gustaría comprarme algo Porque en mi cumpleaños Siempre me gusta usar algo nuevo Pero Ayer yo no tenía que hacer nada Y hoy Igual, igual Entonces nada Voy a terminar este video Os llevo un 39 Y sigo grabándole Y sigo a ver Compartiendo Chao Chao